¿Merece la pena comprar The Crew 2? Pues bien, comenzaré diciendo lo más importante. Cuesta 59,95€, ¿vale? Partiendo de esto, podemos continuar. Ha sido creado y editado por Ubisoft, y podremos comenzar a disfrutarlo a partir del 29 de este mes, junio. Y de este año también, ¿eh? 2018. 2018. Mundo abierto, chavales, vamos a pegarle un repaso a ver qué tal pinta. Está muy guapo que, por ejemplo, en el caso de que vas en coche y dices, va, me molaría más ir en avión, ¿sabes? Así voy más rápido y llego... La puta moto de los cojones. Y llego antes, ¿sabes? Pues bien, en The Crew 2 puedes hacerlo. Podrás cambiar de vehículo a tu gusto, lo cual hará que la experiencia sea mucho más atractiva a la vista. Atentos, estamos hablando de mundo abierto que podrás ir a donde quieras del mundo, ¿vale? O sea, a donde te salga de un huevo. Que, por cierto, ese mapa, ese mundo, es en Estados Unidos. Otra cosa que creo que lo han hecho muy bien es que entre carreras podrás ir del tirón, ¿vale? O sea, podrás ir del tirón de carrera a carrera sin tener que cruzarte todo el mapa, que a veces puede ser un poco tostón. En plan viaje rápido. Respecto al orden de misiones o carreras, podrás seguir el que más te apetezca. Por ejemplo, a mí me molan mucho las de motos, ¿vale? Y poco las de aviones. Pues hago todas las de moto dejando de lado las de aviones. Ya lo haré cuando me apetezca. ¿Me entiendes, my broda? Dentro de estos grupos de misiones hay varios tipos de carreras, en concreto cuatro, que son Street, Low Row, Freestyle y Pro, paloproses. En cada una de estas categorías habrán tres fases. Cuando comencemos a jugar solo podremos darle a las de fase 1. Y a medida que vayamos subiendo de nivel y siendo más conocidos en Instagram, las de fase 2 y 3. Lo de Instagram no es coña, ¿eh? O sea, va en serio en el juego. Tienes tú tu Instagram y vas subiendo tus fotitos guapas de tu buga y vas triunfando cada vez más. Al principio del título no eres nadie, ¿sabes? No vales nada. No tienes un puto euro. Pero eres un tío consistente, que quiere correr en carreras. Pues te dejarán los coches, ¿sabes? O bueno, el vehículo según la carrera que vayas a hacer. Hasta que tengas la pasta suficiente para comprarte el tuyo propio. Cuando tengas tu preciado vehículo verde podrás ir mejorándolo. ¿Por qué verde? Te preguntarás. Pues porque es mi vídeo y es mi color favorito, así que te comprarás el coche verde. A lo que íbamos, que podrás mejorarte tu vehículo propio con distintas piezas. ¿Dónde podré conseguir esas piezas? Te preguntarás. Tranquilo, te lo cuento. Al finalizar carreras recibirás una especie de cuadraditos fluorescentes que quedarán en el suelo. Entonces tú habrás de ir hacia ellos y pasar por encima con el coche. Automáticamente se añadirán a tu inventario. Y en estos cuadrados de colores, pues, están las piezas para que mejores tu coche en tu casa, ¿sabes? Bueno, el tema crudo que más miedo me daba son los micropagos. Y después de haber buscado muchísima información en varias entrevistas, han confirmado que lo sabrá. Pero con el inciso de que serán solo para fines estéticos. En plan, colorcitos, piezas para tunearte el buga y ponértelo to flama, pero solo estéticamente. Ah, y también te podrás comprar coches. Y te preguntas, ¿cómo comprarte coches? Si has dicho que eran solo estéticos. Pues sí, amigo mío. Porque donde está la chicha de los coches es en las piezas que únicamente ganas en las carreras. Las que he comentado antes de los cuadraditos fluorescentes que tienes que pasar por encima con el coche. ¿Vale? Entonces, a la pregunta que estabais esperando de si merece la pena comprarlo o no, mi respuesta es muy sencilla. Pero antes de todo quiero dejar clara una cosa para los haters que vayan a venir y tal. Esta es mi opinión, ¿vale? Mi opinión. En fin, a la pregunta esta, nunca me han llamado a los juegos de coches. Sinceramente. Soy un jugador de videojuegos que me llama mal a los juegos de rol, en plan de ir mejorando tu personaje y todo eso. Pero este juego me lo voy a pillar. Entonces, si no estáis seguros, si pillaroslo o no, haré directos de este juego en cuanto me lo pille para que lo veáis en movimiento, ¿vale? Y con eso confirmaréis si os lo podéis pillar o no, ¿vale? Pues eso. Si te ha molado el video podrías dejarte un like, ¿no? Y si te ha molado mucho pues podrías dejarte tu suscripción que me alegraría un huevo y medio, ¿sabes? Pues eso. ¡Hasta luego!